La población adulta es una de las principales comunidades a las que Ocaña Digital se quiere dirigir. En Conexiones les mostramos algunas de estas personas preparándose para estar a la vanguardia de la tecnología y que recibieron su título en este proyecto. Son muchas las personas que diariamente deciden hacer parte del mundo vanguardista de las tecnologías de la información y la comunicación y en nuestra ciudad la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña a través de Ocaña Digital le da a muchas personas esta posibilidad. Una muestra de eso es la entrega de certificados que se realizó el pasado viernes en la Escuela de Bellas Artes. Rosmira Solano Arevalo es una de las personas que hace parte de este selecto grupo y quien considera que nunca es tarde para aprender. Pues de pronto esto ya pues uno digamos ve que muchas personas ya tienen mucha idea que es un computador entonces ya uno también desea aprender porque a veces los niños ya saben más que uno, entonces ya uno se le metió la idea de también aprender porque uno pues nunca es tarde para aprender y uno quiere también progresar en la vida. La curiosidad y las ganas por conocer un poco más acerca del computador hacen más interesante el proceso y el hecho de aprender los llena de satisfacción. No pues ni tenía idea que era un computador, no tenía idea de que era manejar el mouse, mejor dicho no sabía nada. O sea ya sé que manejar el computador, sí, que prenderlo, que apagarlo, que meterse en un programa, ya mucho lo que he aprendido. Don Pedro José Trigo Ropero es otro ocañero que también decidió hacer parte de Ocaña Digital, pues él se enteró por los medios de comunicación y la idea le pareció fabulosa y cuando se inscribió empezó su satisfacción por ser estudiante de Ocaña Digital y agradece todas las posibilidades que para él son extraordinarias. Por información de los medios me pareció algo fabuloso como llovido del cielo y fue para mí una gran satisfacción poder vincularme como estudiante de Ocaña Digital y entré al Centro Interactivo de Policafé, me queda cerca a mi casa. Yo desde hace mucho tiempo pues venía madurando, madurando esa idea, pero aquí las facilidades fueron grandiosas y extraordinarias. Fabuloso, eso es bendito, digo yo, yo digo que eso es un programa bendito y los felicito a ustedes, a la universidad por tener ese programa bandera y como vuelvo y le repito, sería un despropósito desperdiciar una oportunidad de esas de actualizarse uno tecnológicamente porque esa es la tecnología. Para muchas personas estudiar representa una competencia, pero para otras llenarse de conocimientos es lo más importante. Ir aprendiendo, ir aprendiendo, yo no es por competir con absolutamente con nadie, así he tomado la música sin ánimo de competir, sino de aprender y tener una satisfacción, algo que lo llene a uno, la música a mí me llena y ahora me siento muy feliz y me está llenando la parte de informática. Ahí poquito a poco, porque no es una carrera de velocidad, sino de resistencia, poquito a poco, sin apresurarse uno, ir aprendiendo. Muchas veces el miedo de estar frente a un computador nos limita, pero en Ocaña Digital esto no es un obstáculo. Pues por lo menos a ir aprendiendo primero el miedo, ya a manejar el computador, poder acceder a uno a programas, ahí poquito a poco se va uno capacitando. La idea no es que el proceso termine ahí y las aspiraciones a futuro en cuanto a todo lo que se puede hacer a través de la internet continúan para don Pedro. Hasta que por fin pueda lograr yo el sueño de tener uno ya comunicación con los amigos y poder acceder a información internacional, en internet, todo eso. La satisfacción no es solo para los estudiantes. La universidad a través de Ocaña Digital también se llena de orgullo al generar desarrollo en nuestra ciudad, nuestra región y el país y se espera que cada día más personas decidan hacer parte de este proceso. ¡Gracias! ¡Gracias!